Esta es una iniciativa que tenemos desde la Liga de Babi Fútbol atendiendo a una necesidad, una necesidad concreta que por ahí vemos gente que se molesta en los domingos cuando en realidad debería ser un espacio para ir a disfrutar, a disfrutar de los chicos a disfrutar de una tarde, de fútbol, de deportes y como siempre decimos a veces los que son complicados son los papás, son los adultos y a ellos va dirigido este mensaje. Hemos elaborado 24 pancartas en chapa que ya están siendo colocadas en las canchas los clubes la han adherido muy bien a esta iniciativa y ya la están luciendo, a partir del domingo pasado ya la han colocado en las canchas y es un mensaje dirigido a los adultos no le gritan a los chicos, comportate bien, ser respetuoso con mis compañeros hago lo que mejor puedo y jugando soy feliz, son algunas de las tantas frases que muchas veces las hemos visto en las redes sociales y las hemos condensado en un afiche que se ha pegado en los alambrados y en las paredes de todas las canchas ¿Las palabras o los mensajes lo fueron pensando dentro de la comisión? ¿Qué tipo de mensaje dar? Mira, el mensaje es un poco bajar un grado por así decirlo, de esta competitividad exagerada en algunos casos y apuntamos a una competición sana así que siempre estamos trabajando en ese sentido Bueno, los carteles estos de Chapa que me mencionaba ya han sido distribuidos, ¿en qué clubes? ¿Se acuerdan si eran de rasgos? En todos, hoy la Liga la conforman 24 clubes así que los clubes locales que fueron elegidos por así decirlo que le tocó ser locales el domingo pasado ya están todos colocados esta fecha que viene el día miércoles 20 ya lo van a lucir los otros equipos locales así que ya están todos distribuidos todos los equipos de los 24 que integran a la Liga ya tienen sus carteles Bien, ¿los carteles fueron elaborados por el agente de la comisión? Sí, 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 sí encargado a alguien especial que lo trabajó en ello así que sí, sí Bien, ¿y cómo lo han tomado? ¿Qué sensación tuvieron este domingo? Muy bien, muy bien porque hacía falta y es una colaboración por ahí una herramienta que tiene la gente que dirige a veces los clubes de decirle, papá ¡Gracias! Gracias.